¿Cómo es posible con tanto amor que yo te doy y no respondas? ¿Cómo es posible no te des cuenta que me muero de dolor? ¿Cómo es posible que el sentimiento vive en ti y me lo escondas? ¿Cómo es posible que no me rindes ni un poquito de calor? Si tú puedes dame una ilusión para que mi ser pueda la vida Si tú puedes dame una razón para renacerse en mi serida Si tú puedes dame una ilusión para que mi ser pueda la vida Si tú puedes dame una razón para renacerse en mi serida ¿Cómo es posible que me tengas olvidada? ¿Cómo es posible que no sientas como yo? Si tú puedes dame una ilusión para renacerse en mi serida ¿Cómo es posible con tanto amor que yo te doy y no respondas? ¿Cómo es posible no te des cuenta que me muero de dolor? ¿Cómo es posible que el sentimiento viva en ti y me lo escondas? ¿Cómo es posible que no me rindes ni un poquito de calor? Si tú puedes dame una ilusión para que mi ser pueda la vida Si tú puedes dame una ilusión para que mi ser pueda la vida Si tú puedes dame una razón para renacerse en mi serida ¿Cómo es posible que me tengas olvidada? ¿Cómo es posible que no sientas como yo? Por eso dame una ilusión Por eso dame una razón que me haga revivir el corazón Por eso dame una razón que me haga revivir el corazón Por eso dame una razón que me haga revivir el corazón